Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Un servidor, el hermano Luis Espinoza. Quiero compartirles en esta ocasión algunas precisiones sobre cantos en el tiempo de cuaresma que suelen confundirse mucho. Y es que es natural que para los tiempos fuertes, o en este caso el tiempo de cuaresma que es un tiempo de preparación a la Pascua y que son relativamente cortos, pues hay a veces deficiencia de canto, sobre todo en los coros o en los cantores más austeros, en donde a veces hay limitación de recursos, en fin. Y entonces pues terminamos cantando lo que sabemos, lo que podemos. Se entiende, pero por eso pues bueno vamos a tratar de dar en este video algunas líneas generales sobre algunos cantos que son como de lo más popular, al menos en el ambiente mexicano, y que pues tratamos de dar claridad. Primero vamos a hablar de algunos cantos procesionales que son muy, muy, muy conocidos. Voy a poner algunos ejemplos. Este de Perdón, oh Dios mío. O aquel muy parecido de Perdón a tu pueblo, Señor. Y otros que son quizá de dominio popular, que se cantan en los pueblecitos, etcétera, etcétera. Como Perdón, Señor, perdón. Oh pueblo mío, que te he hecho, etcétera. En fin, todos los que sean de este tipo, estos cantos procesionales son aptos para acompañar, por ejemplo, la procesión para tomar la ceniza o las procesiones que se hacen los viernes cuando se reza el viacrucis. Pero no son cantos para las celebraciones litúrgicas. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque me han preguntado, sobre todo últimamente, si se pueden cantar de entrada o de comunión. No, no son cantos hechos para eso. Están inspirados en pasajes bíblicos, algunos de ellos sí narran la pasión de Jesús, sí, pero no son para la liturgia. Son para estas procesiones, sobre todo de tipo devocional, para que lo tengamos en cuenta. Ahora aquí, de uno de estos cantos, el de Perdona a tu pueblo, Señor, quiero hacer una explicación. A este canto se le ha hecho unos ajustes porque tiene una imprecisión teológica. En la primera estrofa, donde dice, no estés eternamente enojado, aquí hay que decir, no puede Dios estar eternamente enojado. Así que, esa estrofa, al menos en el ámbito mexicano, por instrucción de la conferencia episcopal, ha sido suprimida. De manera, y la última estrofa, perdón, ha sido modificada un poco porque remarcaba esta idea de, no estés eternamente enojado. Eso no es correcto. Dios no está eternamente enojado. Por lo tanto, esa estrofa no conviene cantarla. Todas las demás, no hay ningún problema. Segundo tipo de cantos que en el tiempo de cuaresma suelen confundirse. Son cantos de reflexión. Por ejemplo, de entre los más comunes, el canto de Yo no soy nada y del polvo nací. Que suele cantarse como en el miércoles de ceniza o a veces el viernes de dolores. En fin, no, este tampoco es un canto para misa. Este es un canto de reflexión, de penitencia, que puede ayudar a disponer, pero en otros momentos que no son litúrgicos. Lo mismo, este canto muy conocido de Martín Valverde, de Nadie te ama como yo, Va en la misma línea. Son cantos que disponen, pero no es para la misa, porque por ahí he escuchado que lo cantan de comunión. O este otro de, pues mis pecados son tu cruz. En fin, este también es un canto para reflexionar. No es para misa. Hay que identificar muy bien este tipo de cantos. Para quienes se pregunten cuál es la diferencia entre cantos litúrgicos y no litúrgicos, tenemos un video en el canal donde explicamos eso. Y las diferencias también cuando hablamos de música sacra y música litúrgica, música de evangelización, etc. Tenemos un video también que habla de eso, para que ustedes vayan a las raíces de esto y puedan decir, ah, este canto es de este tipo, este canto es de este otro tipo. Cuidado con esos detalles, porque si no terminamos cantando en la misa muchas cosas que no expresan realmente la fe plena, sino solo experiencias particulares. Tengamos siempre mucho detalle en esas cosas. Y un tercer tipo de cantos que sí son litúrgicos, que son muy conocidos y que son apropiados para la celebración, por ejemplo, son este de Caminaré en presencia del Señor, ese es un salmo. A ti levanto mis ojos, es otro salmo. O me levantaré e iré a mi Padre. Ese es un fragmento del Evangelio de San Lucas. Este otro, Hacia ti, morada santa. Un canto de Kiko Arguello. Todos estos sí son cantos para la liturgia. Y todos estos que les acabo de mencionar, por ejemplo, son cantos de entrada. Hay muchos otros cantos de dominio común. Por ejemplo, hay uno que también dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? En fin, estos son salmos. Estos son hechos para la liturgia. Estos sí hay que cantarlos. Y claro, muchos otros. Así que, entendamos pues que durante el tiempo de cuaresma, los cantos litúrgicos hemos de cantarlos en la liturgia. Pero como también tenemos muchas devociones y otros actos penitenciales, bueno, para eso hay otro tipo de cantos. Y bien, pues con estas precisiones, pues solamente queremos orientar sobre todo a las personas pues que tienen más dificultad aún para identificar esto, o que tienen, pues sus repertorios son tanto limitados, que cantan pues lo que cantan en su comunidad y no saben otros cantos más. Bueno, vamos procurando dar luces para que busquemos, ¿sí? Porque no se trata de decir, pues ni modo, es que aquí cantan esto y es lo que yo voy a cantar porque es lo que yo sé, es lo que a mí me gusta. No, esas actitudes siempre demeritan nuestro servicio y empobrecen la transmisión de la fe. No, hay que estar abiertos a aprender siempre un poco más. Y bueno, esperamos poder servirles con esto. Recen por nosotros. Y ya saben que estaremos siempre publicando algunos otros videos. Muchas gracias. Dios les sigue bendiciendo.